¿Qué pasa con el club de la pluma? Con toda la gente que viene a acompañar y que vienen a festejar, no solamente a festejar, sino también a hacer lo que venimos haciendo, que es plantear temas de discusión que están vinculados a situaciones sociales, a conflictos sociales, temas que por lo general los medios monopólicos no tratan, no difunden, tergiversan, ocultan. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué lugar? El festejo de los 15 años del club de la pluma va a ser en el centro vecinal Santa Rita del Lago, Medrano 441, a las 7 de la tarde, 19 horas, y va a haber una mesa de debate. La mesa de debate lleva por título la descolonización ambiental y cultural de nuestra tierra. ¿Invitamos a todos, no? ¿Público en general? Por supuesto, sí, están invitados. No solamente la mesa de debate se va a llevar adelante allí en ese festejo, sino que también se va a presentar un libro. Ese libro tiene que ver con una recopilación que realizaron Mauricio Berger y Cecilia Carrizo, que habla sobre los efectos de la contaminación ambiental. También va a haber una performance. Guillermo y Cecilia Carrizo van a estar a cargo de esa performance, que también está relacionada con la contaminación ambiental. Y va a actuar el coro sudamericano, dirigido por Jonathan Cretari, dando una especie de cierre a ese festejo de los 15 años del club de la pluma. ¿Qué balance puede hacer estos 15 años? Cuando me preguntaron en alguna oportunidad por qué hacía lo que hacía, sabiendo que siempre iba a ser a destajo, porque aparte no es un programa de radio solamente, sino que es una publicación mensual de distribución gratuita, que fundamentalmente se entrega aquí en Villa Carlos Paz y en algunas zonas aledañas. Hago esto y hacemos esto porque estamos convencidos que la comunicación no debe ser un comercio. La comunicación debe ser un servicio, y un servicio para romper con los muros de la desinformación. La comunicación se da cuando hay un ida y vuelta. La comunicación se da cuando utilizas, por ejemplo, un micrófono, no como un arma, sino como una herramienta. Y saco una conclusión, simplemente puedo decir que se puede seguir haciendo mucho más todavía, desde la comunicación para construir una nueva conciencia social. Creo que para eso debe servir la comunicación y no para bajar una línea sobre un tema determinado o sobre una cuestión política determinada. Yo creo que hay que crear conciencia y movilizar a la participación social para poder transformar las realidades que nos preocupen. ¡Gracias!